hola qué tal estáis bienvenidos un día más al canal no el que no hoy vamos a venir a la ciudad estamos esperando a teo que esta vez ha sido último que raro que no haya sido yo porque yo suelo ser la última en porque yo bueno tengo que coger la ropa de cambio de esa por si acaso pasa algo tengo que cogerle recambio tengo que coger muchas cosas siempre suelo ser yo la última y esta vez no es mi marido estamos esperándole ahora voy a colocar al chile en este trastito lo vamos a colocar ahí en la sillita sí mami hay que colocarte una sillita y qué vamos a hacer hoy es vamos a ir a que te corten el pelo está bastante activo ha dormido muy bien y está activo no sé yo cuánto bueno vaya tiene que resistir en el coche ya no sabes tiene que resistir en el coche y mami que te vamos a hacer un corte de pelo que me dices no sé ya lo sabemos a ver esa no se deja cortar el pelo le hemos intentado en casa y no y ya llevamos este va a ser la tercera vez que le cortamos en la peluquería y en la peluquería como sé que se deja un poco más pero no tanto mira mira el pelo que tiene a lo mejor en cámara no se aprecia pero está bajo largo de hecho yo hablando con mi cuñada y dijo mira qué pelazo tiene y me dice pelazo pero si lo tiene normal no lo tiene largo y yo si lo tiene largo y cuando lo vio en persona dijo si lo tiene largo pero mira o sea está largo está larguito y para el verano para el veranito mejor con y como sabéis mi chiquitín ya no 100% sin pañal pero si 100% sin pañal por el día ya no tiene pañal tampoco se escapa mucho pero bueno hay días y días porque si se pone a jugar y lo está pasando bomba se olvida totalmente de decirlo y la hace encima pero son veces ocasionales muy raras excepcionales no suele pasar esto le he traído de 30 tipos de zapatos porque si te voy a ir con ella y cómo hablas di hola hola amores y nada pañal por la noche si usa si usa pañal y en breve sí que voy a intentar quitar el pañal por la noche a ver cómo nos va yo creo que va a ir bien porque este niño ha ido bien ha ido bien para quitarle el pañal bastante bien ha sido bastante rápido ha sido la verdad que estupendo mi marido se ha ido con este coche estamos mirando coches otra vez y bueno como estoy con el pequeñajo teo controla más del motor y de todas esas cosas ha ido a dar una vuelta con el coche a ver qué tal le parece y nosotros mientras tanto aquí en el primer parque que hemos encontrado porque estaba claro que no íbamos a poder ver un coche con el pequeñajo espero que no se vean lejos por aquí bueno a ver si bueno este es nuestro bueno nuestro coche de empresa ese es el coche de empresa nuestro y estamos mirando un honda civic o un hyundai civic o no sé de qué civic no controlo de coches pero bueno yo sé si teo lo sabe manejar yo también sabré manejar aquí oye pero eso es para grandes tú quieres aquí a ver esra sonríe no hay nada es bonito que una sonrisa así vale han vuelto es este coche ya que el que están viendo a ver qué tal le parece a mi marido os vengo a actualizar y es que si vamos a comprar el coche le aparece hola este niño ha abierto puertas ya se ha abierto puertas ay ya no y por qué se ha abierto la puerta es un horror con él abre ventana puertas y todo tiene que estar bloqueado y aquí mira bloqueas desbloqueas os voy a actualizando que nos hemos llegado un chasco que nada va como nosotros nos esperábamos a ver, es que estoy en el parque con el chiquitín vamos, que ha pasado que todo va bien todo perfecto, nos gustaba el coche y tal, le hemos preguntado que si era el dueño del titular y dijo que sí y yo le insistía al chaval bueno, un chaval, no sé 20 y muchos, 30 que quería ir a su gestoría que él conocía una gestoría y que él lo hacía muy bien y muy barato y Teo dijo que no que vamos a una gestoría que no conozcamos ni él ni yo y que vamos a hacer los traspasos allí en una gestoría aparte, que no sabía ninguno de los dos de ella y cuando hemos llegado a la gestoría resulta que él no era el dueño del coche que era otro señor que ha dicho que un amigo que un amigo le ha vendido el coche y que no hicieron traspaso de titular por confianza de ser amigos le hicieron el traspaso de titular así que él no era el titular se podía haber hecho pues con fotocopia del DNI del titular y con firma del titular etc pero ya no nos fíamos tanto porque de hecho dijo que él era el titular y no es el titular así que nos hemos llevado un chasco bastante grande ahora estoy en un parque en otro parque con el pequeñajo voy a estar un retillo con él no mucho y voy a intentar ir a la peluquería con él esto me va a hacer resultar difícil para mí porque siempre que venía y venía con su papá se cortaba el pelo su papá y luego se lo cortaba a él así que tenía un referente para portarse bien mira que bien se ha portado papá se ha cortado el pelo ahora voy a intentarlo yo llevarle no sé poniéndole dibujitos así que no sé si llegué a grabar allí voy a ponerle dibujos voy a ponerle etcétera de cosas para pues eso que cortarle el pelo a ver qué tal va y después de que le cortemos el pelo vamos a ir al mercadona a hacer unas compras semanales y nada Teo se ha ido Teo tiene trabajo se ha ido a Palma se ha ido tiene trabajo cosas que hacer así que nos ha dejado aquí tenemos mucho tiempo a disposición porque él hace como una hora mínimo va a tardar así que nada a pasar el tiempo un ratito aquí en el parque y a la peluquería ya le hemos hecho el cambio de look le he prometido un juguete pero la tienda está cerrada así que no es que yo no quiera cumplir es que la tienda está cerrada lo mejor habrá algún bufete en Mercadona o en Lidl no sé pero bueno que no se ha portado muy bien ha llorado un montón aquí has llorado mucho chiquitín has llorado un montón pero vamos menú la paciencia la del peluquero guau que quieres tú mira la cámara vivió hay un cochecito está cerrado cuando abra la tienda venimos a comprar ¿vale? este no sé si se llega a ver bueno no está más de precio 17.99 bastante grande bueno este está 44 45 euros está cerrado Edra está cerrado por fin tengo un juguete ay en serio ¿dónde está juguete? así todo el camino me quedaría unos 10 minutos andando hasta ahora te abre mamá me quedo unos 10 minutos andando hasta el Mercadona con él en brazos horrible el carrito va cogiendo forma ¿a que sí Ezra? ¡Mam rico! ¡Mam rico! ¡Ay! ¡Aaah! ya lo he visto ya lo he visto como no tenemos la comida hecha vamos a aprovechar a probar esta sección de comida rápida este que tiene su espada bueno quería comentaros yo suelo soy consumidora de vídeos de compras semanales entonces quería preguntaros si os gustaría que os enseñara las compras semanales si quieres que incluya este contenido en mi canal si os gusta verlo dejadlo en el comentario de abajo que os parece la idea y bueno chicas y chicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!